Hoy se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Por tal motivo, este día integrantes del colectivo por nuestros desaparecidos en México de diferentes estados de la República han llegado a las afueras de Palacio Nacional, donde han montado imágenes y leyendas de personas desaparecidas, además de realizar actividades y actos culturales. Al lugar llegó el actor Diego Luna. El movimiento lo integran, son más de 60 colectivos que están buscando a sus familiares en todo el país. Los números son brutales y no queremos ser un país de fosas, no queremos ser un país de injusticia, no queremos ser un país de violencia. Tenemos que estar con estas familias que, te repito, son un ejemplo para nosotros. Las actividades continuarán a lo largo del día. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla. ¡Gracias!